¡Hola, hola, 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 familia americana! ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué parte de este territorio pandémico futbolero se encuentren. Gracias a todos y cada uno de ustedes por seguir girando con nosotros alrededor de esta órbita escarlata. Estamos de previa listos para enfrentar o para el enfrentamiento, para ver el enfrentamiento entre América de Cali y Envigado. El equipo paisa visitará el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Inicialmente estaba todo pactado para el miércoles a las 8 de la noche, pero adelantaron el tema de la organización del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, el cambio de las luminarias que se supone comenzaba a partir del 1 de marzo, lo adelantaron una semana y arrancaron ya con el tema. Así que el Pascual Guerrero por dos meses estará limitado a solo partidos en las horas de la día o en las horas de la tarde, ya no se podrá en la noche. Así que América de Cali jugará a las 2 de la tarde este miércoles, un horario bastante complicado, pero es lo que hay en este momento, no tenemos otras opciones. Estamos de previa, pero también tenemos una o mucha información acerca de lo que ha pasado con América de Cali en varias cositas. Primero, hablemos de las niñas, las cositas lindas de este equipo americano. Ya tienen fase de grupos, ya tienen sorteo, ya se realizó el sorteo de la Copa Libertadores Femenina. América de Cali enfrentará en el grupo A a Corinthians de Brasil, a el Nacional de Ecuador, a Universitario de Perú. Segundo, serán los tres rivales de América de Cali en esta fase de grupos. El otro equipo colombiano que estará en la Libertadores, que es en el grupo C, que es el Independiente Santa Fe, se enfrentará al Atlético SC de Venezuela, al River Plate de Argentina y a Sol de América de Paraguay. Recordemos que solamente hay cuatro grupos, los otros son en el grupo B, el Boca Juniors Santiago Wonders de Chile, Boca Juniors de Argentina, Deportivo Trópico de Bolivia y el Abai Kindermann de Brasil. El grupo D estará conformado por Ferroviaria de Brasil, Libertad Limpeño de Paraguay, el Peñarol de Uruguay y la Universidad de Chile de este país austral. Mucha suerte a las niñas, a las Diablitas Superpoderosas. Hablaremos de ellas un poco más adelante, habremos previa de esos encuentros. Les contaremos quiénes se fueron, quiénes llegaron, toda la actualidad de las Diablitas Superpoderosas. El tema de Duan Vergara. Se ha especulado, se ha dicho que Duan Vergara se va a ir, que está todo listo para llegar al Sao Paulo del Brasil. La historia que tenemos, o lo que hemos podido averiguar, es que efectivamente Sao Paulo preguntó por él, puesto que Duan Vergara ha sido el catalogado de mejor jugador colombiano, el más costoso de la liga, Transfer Market, lo valorizó en 4.5 millones de euros. En fin, fue el jugador que Sao Paulo estuvo preguntando. Le preguntaron a América de Cali, a América le dijo, sí señor, vale 5 millones de dólares. Y Sao Paulo dijo, uy caramba, en este momento no tengo esa plata. Hablamos más adelante. No es cierto que ya esté definido, que ya esté todo listo, que ya cuadraron, no. Hubo un interés y preguntaron por él, pero no hubo una negociación como tal. Adicional, el mercado de pases se abre en Brasil, se abre hasta el próximo mes, así que no podría llegar en este momento. Como dice Tulio Gómez y como dice la gente de América, ellos no tienen afán de venderlo y Duan no tiene afán de irse. Así que cuando llegue una buena oferta, Duan se irá. ¿Que se va a ir? Sí, claro que se va a ir. Pero no es ahorita, esta semana. Puede que sea para Sao Paulo, pero en este momento esa no es la información. Hablemos un poco de lo que será la previa de este partido de América de Cali frente a Envigado. Antes de hablar de la previa contra Envigado, les tengo noticias. Tuvimos la posibilidad de entrevistar al profesor Rius. Vamos a colgar esta entrevista un poco más adelante, donde nos habla de muchas cosas. Nos habla de Gerson González, nos habla de las finanzas del equipo, nos habla de su proyecto, de lo que le quedó, de lo que se lleva. En fin, de todas las circunstancias que se presentaron, es una entrevista muy interesante, es un personaje bastante agradable, que habla muy bien de fútbol. Va a ser muy enriquecedora para todos ustedes, así que pilas, la estoy editando, estoy sacando los fragmentos más importantes y se las voy a colgar muy pronto. Por ahora, hablemos de la previa de este partido entre América de Cali y Envigado de Medellín. El historial de estos enfrentamientos, o del enfrentamiento entre estos dos equipos, llega al número 55. Este será el partido número 56, de los cuales el rojo de Cali, los Diablos Rojos, se han impuesto en 34 ocasiones de las 55. Veamos que, más o menos estamos hablando del 70% de los enfrentamientos han sido victorias americanas. 16 juegos han terminado en empate y tan solo 5 veces, 5 veces en toda la historia, en todos los partidos, Envigado se ha impuesto frente a América de Cali. América ha anotado 100 goles y ha recibido tan solo 51, les hemos marcado el doble de goles. De local hemos jugado 28 partidos, de esos 28, 21 veces hemos ganado. Empatamos tan solo 5 y perdimos tan solo 2. Anotamos 59 goles y recibimos 23. Como nos damos cuenta, la hegemonía de América de Cali de local frente al Envigado es superlativa. Los primeros encuentros entre estos dos equipos se dieron en el año del 92, en terreno caleño, cuando la Mechita se impuso 4 goles por 2. Mientras que en la ciudad de Envigado, en ese mismo año, el empate o el resultado sería empate a un gol. El último encuentro entre estos dos equipos se registró el 8 de octubre del 2020, cuando en el Polideportivo Sur, América y Envigado empatarían a un solo gol. En esa ocasión, el anotador de ese gol fue Jason Guzmán para los Paisas y Adrian Ramos para los Diablos Caleños. Envigado no ganan el Pascual desde el 28 de marzo del 2018. En esa ocasión, con gol del Pulfrido de la Rosa, que ahora está en el Pereira, perderíamos por la mínima diferencia en ese momento. El máximo goleador de estos duelos es Antonio Empito, fue Davila con 5 anotaciones. La mayor goleada para estos dos equipos se presentó, fue un 4 a 0 el 5 de abril del 2009, cuando por la jornada 11 de América de Rotaria en el Pascual Guerrero, ha envigado con goles de Carlos Valdés en dos ocasiones, la primera al minuto 2 y la segunda al 18. Wilson Moreno también en dos ocasiones, al minuto 76 y al 82. De las últimas ocho visitas de los envigadeños al Pascual Guerrero, tan solo los países ganaron una vez. Empataron otra y las seis restantes fueron victorias americanas, anotando 16 goles en esos últimos ocho partidos y recibiendo tan solo cuatro. Envigado está en el puesto 15, hablemos de la actualidad, con siete puntos, los mismos que tenemos nosotros, pero con dos partidos más, porque ellos todavía no han descansado y tienen todos sus partidos completos. Estos siete puntos son producto de una victoria de local, frente al Bucaramanga, cuatro empatas de visita, frente al Cali Águilas y de local, frente a Junior y Jaguares, contra los costeños, empatoron y contra el Cali también. Las derrotas fueron tres, en esta ocasión fueron contra Millonarios, Once Caldas, estas de local y frente al Pasto, estas de visitante y frente al Pasto de local. Han anotado siete goles y han recibido diez. Solo en un partido no les anotaron goles, que fue frente al Bucaramanga, el más reciente, de local en su visita. El resto, todos los partidos les anotaron y en sus visitas tan solo ha anotado tres goles. Así que no es un muy buen visitante, es un equipo relativamente irregular, que puede llegar a ser una buena participación. Pero su principal estrella en este momento es Jason Guzmán, jugador que en algún momento interesó a América de Cali, pero que cuando les hablaron del precio lo sacaron corriendo. Mientras que América de Cali, América está complicado en este tema. Primero porque tienen jugadores lesionados, tiene cuatro jugadores en departamento médico, que son Oscar Cabezas, Gerson Malagón, Adrián Ramos y Duván Vergara. Los cuatro se demoran por lo menos entre dos y tres semanas para recuperarse. Es decir que en los partidos siguientes no van a estar. Tenemos a Envigado, tenemos a Pasto, tenemos a Patriotas. Y va a ser una seguidilla de partidos relativamente fácil, pero son esos partidos complicados porque son contra rivales que no se pueden perder. De estos, de los próximos cuatro partidos, tenemos que sacar mínimo 10 puntos. La convocatoria de América de Cali está prácticamente con todas esta vez y está con todos los jugadores de la plantilla. No se quedó nadie aparte de los cuatro que están en departamento médico. La posible formación será con Joel Graterol en la puerta, Cristian Arrieta, Nicolás Giraldo, Pablo Ortiz y Marlon Torres. El único suplente será Andrade en la zona defensiva. Está Daniel Quiñones y Héctor Quiñones como suplentes por las laterales. Más adelantados estará Paz en esa función de pivote, acompañado de, esperemos que el profesor corrija el error que cometió contra Nacional y salga con Carrascal y con Jesús Cabrera en la mitad de la cancha. Envigado, hay que atacarlo. Los suplentes en ese momento serán Urbeña y Jaramillo, que a pesar de que dicen que se va para Antofacasta, todavía no hay una información clara del tema. Y está dentro de los convocados para este partido. Y en la parte adelante estará Didier Cambindo, con Luis Sánchez por un costado y Santiago Moreno por el otro. En esta zona, el único reemplazante, el único suplente, será Aldair Rodríguez. Esperemos que las cosas salgan de buena manera. Es un partido que tenemos que ganar. Sí o sí tenemos que ganar. América no puede seguir de a punto, de a punto, de a punto, de a punto. Sí, está bien. No fue el mejor partido contra Nacional, pero empatarle a Nacional de visitante es bueno, y más sin tener a sus dos referentes en la cancha. Pero el funcionamiento, las formas, la definición, hay cosas que tenemos que mejorar, hay cosas que el profesor Cruz tiene que hacer, y en eso tenemos que enfocarnos. Ya les dije, no podemos perder. Es un partido que debemos ganar. Eso es todo lo que tengo que contarles por ahora, señores. No se les olvide, pendientes de la entrevista del profesor Álvaro Ríos, estoy tratando de conseguir al señor Tulio Gómez también, para que todos ustedes lo vean. Esa voy a tratar de hacerla en vivo, si tengo la posibilidad de hablar con él, para que todos ustedes también interactúen. Y no se les olvide, tenemos las dos camisetas para rifar, la negra con la que nos coronamos, la decimoquinta vez campeones en el estadio Nemesia Comanche del Campín, y la blanca, las dos camisetas, se las voy a entregar a uno de ustedes, a uno de los suscriptores, cuando lleguemos a los 12 mil. Por ahora es más, señores, un abrazo para todos, cuídense mucho, Dios los bendiga, pórtense mal para la que la pasen bien, y ya saben, todas las medidas de bioseguridad, un abrazo para todos, la bendición del altísimo, los acompañen. Adiós. Adiós.